Hola, muy buenas tardes amigos de Ecoradio Mía, donde honorablemente decimos la verdad. El día de hoy traemos el sabor de Doña Ernestina. Doña Ernestina es una señora que vende unos deliciosos bolillos rellenos muy populares en el estado de Guerrero. Si tú eres del estado de Guerrero, seguramente los has de conocer. Si no, si vienes de visitas a Guerrero, tienes que probarlo, si no, es como si no hubieras venido. Ya estamos aquí en el puesto de la señora Ernestina, la famosa señora Ernestina de la Progreso, con sus deliciosos rellenos. Como podrán ver, ya casi está por terminar. Cuéntenos, ¿cuál es su receta? Pues, el amor, más que nada dedicación, hornearlo bien. Pues yo le pongo empeño a mi trabajo, porque es mi trabajo, es ahora sí que mi negocio. Para mí, pues, tengo que estar al 100 y siempre que el sabor no padezca, pues, que el sabor no se vaya, que siempre sea bien. Porque por eso vienen los clientes, porque siempre el sabor está igual. Yo no le escatimo nada, le echo todo lo que lleva. Y, pues, más que nada también la forma de, de cómo le da el procedimiento, el cocimiento en el horno. Son ocho horas, exactas tienen que ser, para que el marrano salga bien dorado, bien cocido y con buen sabor. Aquí ya picamos toda la verdura, que es papa, zanahoria, piña, cebolla, plátano macho y pasita. Aquí ya lo revolvemos todo con sal, con sal, con chile guajillo, le echamos, chile guajillo y le echamos. Ya está condimentado con el recaudo. Se revuelve todo, esperamos que se le agarre bien la sal. Y ahorita vamos a montar el cucho. Aquí. Para cocinar el relleno, este es el proceso, prendemos el horno. De barro, le echamos la leña. Ese es el procedimiento del marrano. Ahí se está cociendo la leña, se está quemando la leña totalmente. Pues se pica la papa, la zanahoria, la cebolla, la piña, el plátano macho, la pasita. Todo se revuelve con sal y se le pone chile guajillo. Después se lava el marrano bien lavadito y se condimenta el marrano. Y ya después se pone aquí arriba de la papa y se le pone chile guajillo y un poquito de manteca para que salga así, rojito y bien doradito. ¿Cuántos años lleva vendiendo relleno? 24 años. ¿Cuántos lechones hace al día? El domingo, el sábado hago dos marranos y el domingo hago siete. ¿Y de pollo? El domingo, este, hago diez piernas, nada más cuartos de pierna. Diez cuartos de pierna. Usted empezó vendiendo, ¿qué cantidad? Esta chalita. ¿Cuál es la receta secreta? Se me hace que le pone toloache para enamorarnos con sus bolillos, ya díganos. No, no, ahora sí que pues es el sabor de la piña, del plátano, porque es el relleno, así es, pues con relleno, con piña, plátano y muchas no le echan, nada más y la papa, la cebolla y la zanahoria. El plátano, entonces usted considera que la receta secreta es la piña y el plátano macho. Y el cocimiento más que nada también, debe de decir, el horno de leña le da mucho sabor. Sí, muy bien. Y bien amigos, hemos llegado al final de nuestro video de hoy. Como se los prometí, pues les traje el famoso relleno de puerco y pollo. Y bueno, en esta ocasión yo los invito a que conozcan a nuestra amiga doña Ernestina, que se encuentra aquí en la calle Oaxaca con esquina Baja California de la Colonia Progreso. Prueben estos deliciosos bolillos rellenos y por qué no, intenten hacer la receta y nos los mandan para saber qué tal les salió. Y bueno, les mando un beso Eco Radio Lovers. No se olviden compartir nuestro video, darle like a la página y suscribirse a nuestro canal en YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!